La Fania no engaña a sus seguidores y mucho menos a su fanaticada Aquí me tienen con todo mi sabor, los quiero ver alegres Y mi fama es a base de éxitos exclusivos Y a mi pueblo que me aclama como el mejor ¡Que viva! ¡Que viva mi gente y que viva la Fania! La Fania no engaña a sus seguidores y mucho menos a su fanaticada Aquí me tienen con todo mi sabor, los quiero ver alegres Y mi fama es a base de éxitos exclusivos Y a mi pueblo que me aclama como el mejor ¡Que viva! ¡Que viva mi gente y que viva la Fania! ¡Que viva mi gente y que viva la Fania! Por ahí, Fania, dale, dale, qué sabrosito, uy, qué suavecito, vamos, Fania, qué rico, te lo dice Ralfi, el caribeño mayor. Por ahí, Fania, dale, dale, qué sabrosito, uy, qué suavecito, vamos, Fania, qué rico, te lo dice Ralfi, el caribeño mayor. A Dios, lo que es de Dios, a la Fania, lo que es de la Fania. Por eso estamos agarrados de la mano del soberano, y con nosotros, mi hermano, ni quien nos gane. A Dios, lo que es de Dios, a la Fania, lo que es de la Fania, por eso estamos agarrados de la mano del soberano, y con nosotros, mi hermano, ni quien nos gane. ¡Gracias! 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 que te da la afania porque los lapazos dan duro y dejan huellas, no como esas reguitas que se parten estos lapazos exitosos de la afania, dejan la cicatriz por su calidad el ángel hueco acá le hueco la toco ahí el pelo aplausos 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 oye, este exclusivo es un lapazo más que te da la afania porque los lapazos dan duro y dejan huellas, no como esas reguitas que se parten estos lapazos exitosos de la afania dejan la cicatriz por su aplausos 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 en el rinconcito despacito por debajito ahí, ahí patapatito patataca rinconite acá lo loco la toco ahí es que loco aplausos 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 ll tradition ¡Favor! ¡Favor! ¡Está sonando en toda Colombia la Fania All-Star! ¡Este sonido lindo, nítido, sin ronqueras! ¡Todavía! ¡Todavía! ¡No ha llegado el día! ¡Todavía! He oído cantar los gallos que anuncian la madrugada He oído cantar los gallos que anuncian la madrugada Por eso sigo entonando esta trío ya tonada ¡Todavía! ¡No ha llegado el día! ¡Todavía! ¡Todavía! ¡No ha llegado el día! ¡Todavía! Allá en la Sierra Maestra Una bachata cubana Allá en la Sierra Maestra Una bachata cubana Se comienza por la tarde Se acaba por la mañana ¡Todavía! No ha llegado el día ¡Todavía! Todavía! No ha llegado el día ¡Todavía! Allá en la playa del Sigua ¡Todavía! En casa de Pedro Campo Allá en la playa del Sigua ¡Todavía! En casa de Pedro Campo Y daremos una fiesta, pa' gozar a nuestro atorno La Fania All Stars, la verdadera catarata musical La Fania All Stars, la verdadera catarata musical La Fania All Stars, la verdadera catarata musical Toda la música del mundo, de África, desde el Caribe y desde donde sea La Fania All Stars, la Fania All Stars, la verdadera catarata musical Toda la música del mundo, de África, desde el Caribe y desde donde sea La Fania All Stars, la Fania All Stars, la Fania All Stars, la verdadera catarata musical 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 La Fania All Stars, la verdadera catarata imperial La Fania Bonsar, Música, Cero, Diki, Jocer, y Espedidos de la integridad para ponerlos a gostar de verdad. La Fania Bonsar, Música, Cero, Diki, Jocer, y Espedidos de la integridad para ponerlos a gostar de verdad. La Fania Bonsar, Música, Cero, Diki, Jocer, y Espedidos de la integridad para ponerlos a gostar de verdad. Te estás mamando una monda de sonido, de música y de exclusivos, y todavía estás aquí. Tú sí que eres terco. ¡Huye! ¡Que es la Fania, caballero! Música, Cero, Diki, Jocer, y Espedidos de la integridad para ponerlos a gostar de verdad. Te estás mamando una monda de sonido, de música y de exclusivos, y todavía estás aquí. Tú sí que eres terco. ¡Huye! ¡Que es la Fania, caballero! Música, Cero, Diki, Jocer, y Espedidos de la integridad para ponerlos a gostar de verdad. Música, Cero, Diki, Jocer, y Espedidos de la integridad para ponerlos a gostar de verdad. Música, Cero, Diki, Jocer, y Espedidos de la integridad para ponerlos a gostar de verdad. Música, Cero, Diki, Jocer, y Espedidos de la integridad para ponerlos a gostar de verdad. Música, Cero, Diki, Jocer, y Espedidos de la integridad para ponerlos a gostar de verdad. Upa, anda ahí, paña en cucaíto Sabrosito en el oscurito Pedacito, upa, paña ¡Qué sabor! Pedacito, upa, paña en cucaíto Una imagen vale más que mil palabras Una imagen vale más que mil palabras Y esta es la nueva imagen que le gusta a los bailadores Y la faria Oscar El de todos los tiempos Esta mañana al salir de mi casa corté una flor Y al preguntarle a la flor que pensaba de nuestro amor Me respondió cada pétalo mío te lo dirá Y podrá saber toda la verdad Cada pétalo de esta flor que es mi amor va diciendo si tú me quieres o no Uno me dice que me amas mucho El otro que es muy poquito Y el último dice nada Ay, uno me dice que me amas mucho El otro que es muy poquito Y el último dice nada Esta mañana al salir de mi casa corté una flor Y al preguntarle a la flor que pensaba de nuestro amor Me respondió cada pétalo mío te lo dirá Y podrá saber toda la verdad Me respondió cada pétalo mío te lo dirá Y podrá saber toda la verdad Cada pétalo de esta flor que es mi amor Va diciendo si tú me quieres o no Uno me dice que me amas mucho El otro que es muy poquito Y el último dice nada Ay, uno me dice que me amas mucho El otro que es muy poquito Y el último dice nada La Fania All Stars La verdadera catarata musical Uno me dice que me amas mucho El otro que es muy poquito Y el último dice nada Ay, uno me dice que me amas mucho El otro que es muy poquito Y el último dice nada Mucho, poquito y nada Pero mucho, poquito y nada Mucho, poquito y nada Mucho, poquito y nada Oye muñeco Tú crees que con esa tabla llena de comer Y a mí que me vas a ganar a mí A la Fania Estás equivocado Estás loco, mijo Ponte las pilas que como le caigo un poco a esa vaina Oye, la quema será bravísima Pero brava Y los bomberos Y los bomberos ¡Ajajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! La, la veré temblé La, la veré temblé Oh para la música del mundo, de África Oh para la música del mundo, de África Desde el Caribe y desde donde sea, la tiene la paña Por ahí Fania dale dale que sabrosito, uy que suavecito, vamos Fania que rico Te lo dice Ralfi, el caribeño mayor 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 Ralfi, el caribeño mayor